muy buenas noches para todos mis amigos de las redes sociales bendiciones para todos ustedes espero que se encuentren bien quiero hacer este vídeo en vivo agradeciéndole ante todo a dios que siempre ha sido mi guía que siempre ha sido mi protección que siempre ha sido el sostén de mi vida y siempre ha sido ese padre bondadoso que nunca que nunca me ha dejado sola me ha abandonado en mis peores momentos quiero darle las gracias a cada una de las personas que siempre han confiado en mí que siempre han creído en mi honradez que siempre han confiado en mi en mi en mi fundación meca marsal en problemas solución a las personas que siempre se han hecho partícipes en el momento que pedimos ayuda para algunos de los casos que hemos presentado gracias a cada una de las personas que siempre han confiado en mí y que nunca han puesto en duda de mi honradez muchas gracias para todos ustedes me doy cuenta cada día de cómo va empeorando las cosas en este país en base a un sistema represivo indolente en un sistema que simplemente en lo único que nos puede ayudar en cambiar las almas de las personas en cambiar un alma noble a que se vuelva ruda a que deje de creer y confiar y que deje muchas veces hasta de ayudar por cuidarse a sí mismo no voy a abundar mucho en el tema pero si les dejaré claro a muchas personas que meca marsal en problemas solución es mucho más que palabras sino la combinación de palabras y hechos y las pruebas están ahí en las redes sociales plasmadas todo el que ha visto una de las fotos mía entregando una ayuda social a una persona puede darse cuenta que las mismas han sido para protegerme como siempre lo digo en los videos que hago en vivo para protegerme de ciertas personas que se dedican a hacer daño que se dedican a crear chismes y crear falsos testimonios de personas que ni siquiera conocen por eso es que le doy las gracias a las personas que siempre aportan en mi fundación que mayormente son las personas que viven en Estados Unidos compañeros de mi esposo muy pocos dominicanos las veces que les he dicho que si desean hacerse partícipes de una donación pueden hacerlo hasta donando hasta 5 pesos hasta 100 pesos y ni aun así se han dignado hacerlo por eso les agradezco mucho a los compañeros de mi esposo New Family Transportation que son quienes en el momento que se necesita ayudar a una persona no lo dudan dos veces para hacer su aporte y ayudar a que a que esas personas que estén padeciendo en este país puedan recibir aunque sea un pequeño aliento a sus problemas tengo algo para decirles señores prepárense porque este sistema viene fuerte no voy a abundar mucho pero ustedes ustedes hicieron una decisión de las cuales ustedes tomaron una decisión en las elecciones pasadas de las cuales muchos se van a arrepentir y muchos que iban burlándose en las redes y diciendo que el otro es peleísta simplemente porque no está de acuerdo con el punto de vista de ellos prepárense que prontamente se van a dar cuenta de por qué hoy en día yo estoy haciendo este video en vivo que ahora mismo no lo estoy haciendo con lágrimas en mis ojos porque el que cree en Dios a nada le teme porque el Señor pelea las batallas difíciles por uno porque el Señor no abandona a sus hijos y el Señor es el único que conoce los corazones de cada una de las personas y las personas que tienen malas intenciones tarde o temprano el Señor les quita las máscaras de sus rostros para que puedan ver exactamente lo que son y qué pretenden hacer solo Dios conoce la decepción que tiene mi alma que hasta me que hasta he dudado en si debo seguir continuando con mi proyecto de ayuda social hasta lo he puesto en duda si es si vale la pena sacrificarse por personas que a veces te pagan te pagan metiéndote en un problema sin tú ni siquiera saberlo los cuales a tus espaldas planean tu destrucción sin tú saberlo pero les recuerdo señores Dios todo lo ve Dios todo lo ve también tu destrucción pero hay que ver si se les da los planes el que anda caminando en la verdad difícilmente se pierde difícilmente el otro lo ve caer y Meca Marsal en problema solución va a seguir va a seguir trabajando va a seguir con sus labores sociales porque Meca Marsal va a seguir trabajando con el apoyo de ese Dios todopoderoso aunque el mismo sistema me la quiera poner en China vamos a seguir ayudando a las personas necesitadas aunque tengamos que recoger botellas y cambiarlas por dinero para poder comprarle una medicina a una persona vamos a seguir trabajando haciéndolo de manera honesta como siempre hemos seguido luchando a los difamadores a todas esas personas que han planeado mi destrucción felicidades felicidades se los agradezco porque desde hoy soy otra persona más fuerte aún más fuerte y mucho más decidida en un momento dudé si debía seguir o no ayudando a los demás pero les digo algo tomé una decisión y si seguiré sin temor a nada ni a nadie sin temor al gobierno sin temor al DNI sin temor a ninguna maldita autoridad que se interponga en mi camino porque nada más lo estoy haciendo de lo único que me pueden culpar ustedes saben de qué de querer ser ser alguien ayudando a los demás de querer ser recordada por mis buenas acciones no por estar criticando al otro no por estar llevando vida ni haciendo nada malo ni promoviendo nada malo porque si estuviera promoviendo el chapeo el discotequeo el fronteo de que soy mejor que el otro de que esto y que lo otro y toda la mierda que está vendiendo este maldito sistema apuesto a que me tendrían como una influencer que me llevarían a programas de televisión a preguntarme que me quiero arreglar que por qué tengo ese narizón que por qué no me he operado que si pienso operarme si pienso hacer un relleno váyanse a la mierda meca mar sal en problema solución sigue con ayuda de ese dios todopoderoso que todo lo puede y todavía mucho más humildes seguimos más honrados mucho más honestos que lo que siempre hemos sido nunca 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 en sus vidas ustedes van a conocer una fundación más honesta que la mía una fundación cuyo único beneficio tendrá es llevarle una sonrisa o llevarle palabras de aliento a las personas necesitadas eso es lo único que a mí me interesa lograr el único reconocimiento que quiero ver es una sonrisa rostros de esperanza no ando atrás de dinero soy una pobre diabla una pobre infeliz que apenas Dios me da para sobrevivir pero estoy feliz disculpen señores la conexión como les seguía diciendo estoy muy feliz porque con lo poquito que tengo Dios me da ese deseo Dios pone esas palabras de aliento en mi boca para poder llevárselas a las personas necesitadas porque Dios me da esa voluntad de seguir ayudando a pesar de que yo no tengo nada no andamos detrás de dinero no andamos detrás de dinero de nadie no andamos detrás de reconocimiento como me tocó decir hoy pueden investigar mi fundación no van a encontrar que es una fundación con promoción que es una fundación de una don nadie de esta humilde servidora que ustedes ven aquí de esta muchachita que ustedes ven aquí fundación que funciona con voluntad propia sobre todo con el deseo con el deseo de ayudar a los demás fundación que funciona con el desprendimiento que si tengo que comprarme algo si una persona lo necesita dejo de comprármelo y ayudo al otro cosas que no debo decir pero que que tiene que quedarles bien claro esas personas que han decidido tramar en contra de mi honradez de la honradez de esta fundación que esta que está aquí en la promotora que esta que está aquí en la cara principal y se lo decimos señores se van a arrepentir de la decisión que tomaron al elegir un empresario para dirigir el país prepárense prontamente para vivir una dictadura silenciosa una dictadura que está tratando de callar a las personas que quieren hacer algo bueno por este país a las personas que no andan atrás de dinero que no andan atrás de un cargo prepárense señores cuando te digan eh lo que tú estás haciendo no es conveniente para el gobierno tienes que quitarte del camino prepárense que van a recordar este video en vivo señores lo van a recordar y quizás no lo tomen como yo ya lo tomen hasta peor por las malas decisiones un país donde se está promoviendo lo malo por lo bueno donde el sistema quiere que tú te sientas que si tú tienes si tú tienes algo más que el otro más que tu prójimo que tú te sientas que tú estás muy por encima de él de los demás promotor de lo malo y lo bueno es malo es visto por malo y el que es honrado es perseguido perseguido para silenciarlo y para alejarlo de los caminos del camino que lleva prepárense que este cambio les va a salir caro señores se los dice una que no vota por nadie que no persigue nada de ningún gobierno gracias a mi Dios que prefiero comer arroz blanco con huevo a vendérmela a un gobierno a ver que las cosas están mal y querer venderlas porque están bien simplemente porque me están dando un chequecito prepárense que van a recordar este video en vivo bendiciones para todos señores y les digo tenemos una dictadura tenemos una persecución quizás a muchos no les esté tocando vivir pero hoy la misma ha tocado a mi puerta tratando de jugar con mi integridad tratando de desacreditarme como persona pero el que no tiene hechas no tiene sospechas bendiciones para todos y cuídense mucho feliz tarde gracias